Bueno, esto es una entrega más de los títulos a la gente. Fue relocalizada en su momento por Yacyretá, después de 10 años y de mucho trabajo hemos logrado entregarle con la importancia que esto necesita para la gente, ¿no es cierto? Fue una decisión política de nuestro gobierno y como muestra vemos al Estribano General de Gobierno de la Nación acá en San Isidro la décima vez que viene, el director del AVE, de la Administración de Bienes del Estado, y también el Ministro de Justicia de la Nación. Bueno, eso demuestra la importancia que nosotros le dimos a este evento porque tener un título de propiedad para la gente significa que son dueños, que nadie le puede sacar su vivienda, que lo pueden entregar a sus hijos, la pueden heredar, así que más que contento de lograr un objetivo más de nuestra gestión. ¿Cuántos títulos se entregaron? En total llevamos entregados en San Isidro 954 títulos, hoy estamos entregando 50, pero bueno, es un proceso que venía muy frenado de muchos años y la reactivación que le dimos, mil títulos solo en este barrio es importante, también en los otros barrios estamos haciendo lo mismo, y hay un montón más que ya están en trámites administrativos para concretarlo prontamente.